Bueno, agradecido a Dios por poder compartir este tiempo, este momento, y leer un pasaje de la Biblia, estudiarlo, analizarlo y comprenderlo un poco más. Entonces, me hace bien y, bueno, estoy entusiasmado por compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. En esta noche vamos a ver sobre el trabajo de Jesús cuando Él se presenta como pastor, como nuestro pastor, ¿sí? Y vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 7, para el que tiene Biblia lo puede buscar, si no yo se lo voy a leer igual, así ganamos un poquito de tiempo, ¿sí? Juan, capítulo 10, versículo 7, dice El ladrón no viene sino para hurtar y matar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Vemos en este pasaje que Jesús, en ese tiempo, había tomado un trabajo muy particular de ahí para sacar un ejemplo y hacerlo entender el trabajo y la función que tenía un pastor de rebaño. Y era una forma muy especial para que la gente lo entendiera, ¿sí? Cuando Él dijera, yo soy el buen pastor. Pero nosotros si vemos, volvemos un poquito atrás, en el mismo capítulo, pero en el versículo 7, dice Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le quería decir. Ahora podemos ver que quizás no lo habían entendido por falta de conocimiento sobre la función de un pastor, o quizás de otra forma de que no lo entendían. Por eso es que nosotros vemos que en el 7 dice, volvió pues Jesús a decirle. En estos tiempos, nosotros podemos ver que la forma de que tenían los pastores de rebaño en aquellos tiempos era un poco diferente a la de la forma actual. Principalmente en esta zona, ¿sí? Ha cambiado bastante. Es un poco diferente. Es más, yo me animaría a decir que a veces la gente no entiende muchas veces los mensajes porque, por falta de conocimiento, ¿sí? De las cosas que tomaba Jesús para dar un ejemplo. Y yo creo que hoy en día también, como en aquellos tiempos que había gente que no lo habían entendido, que le querías decir Jesús, hoy pasa lo mismo. Yo creo que en esta generación muchos no saben la función de un pastor. Y es más, me parece que hay chicos que ni siquiera escucharon hablar la palabra pastor. Entonces, ¿cómo le puede impactar cuando nosotros le decimos Jesús es nuestro pastor? Quizás le parece, ¿pero qué es un pastor? Entonces, cuando nosotros hablamos y presentamos a Jesús como nuestro pastor, hay que buscar algunas formas, como lo hacía Jesús, ¿no? Y tratar de explicarlo para que ellos entiendan y puedan comprender cuál es la verdadera función del pastor. Sabemos, como yo les decía, sabemos que los tiempos han cambiado. Así también la forma de hoy que presenta un pastor para cuidar de un rebaño son pocas diferentes a las de aquellos tiempos. Pero al ver a Jesús como nuestro pastor, podemos darnos cuenta que en él nada ha cambiado. Su amor, el cuidado sigue igual, la misericordia, el amor por nosotros sigue igual, sigue, fue de ayer, es de hoy, será el de mañana y por los siglos. Cuando nosotros vemos a Jesús como pastor en esas cosas, nosotros nos podemos dar cuenta que no ha cambiado. Sí ha cambiado la forma, como le decía, el cuidado del pastor de los animales a comparación con la de hoy. En aquellos tiempos vemos que un pastor andaba prácticamente todo el día cuidando al rebaño. Pasaba muchas horas con él, con el rebaño, cuidándolos. Y vemos que estudiando un poquito la función del pastor de aquellos tiempos, vemos que dice que después de haber pastoreado todo el día, el pastor venía, las reunía a las ovejas, las juntaba para pasar la noche. Y dice, las guardaba en un redil para protegerla de ladrones, mal tiempos y animales salvajes. Los rediles podían ser cuevas, cobertizos o áreas o campos abiertos con un cerco hecho de piedra o rama. O por lo general, el pastor dormía en la entrada. Es una de las cosas que ha cambiado nosotros si vemos que cómo cuidaba el pastor de las ovejas. En este caso hoy, actualmente, ese cuidado ya poco se hace. Por lo menos acá. Si bien un pastor cuida de su rebaño, cuida, tiene una mascada forastera, las cuida, si después viene, las encierra, pero no hace ese trabajo de quedarse, dormir en el chiquero, como lo decimos nosotros acá, ¿no? Normalmente. O sea, no, esa, por eso yo le decía, ha cambiado un poco. Pero, como le decía, lo que no ha cambiado, ¿sí? Es la forma que Jesús tiene de pastorearnos a nosotros, de cuidarnos. No se escucha más fuerte. De estar con nosotros. Eso es lo que no ha cambiado. ¿Sí? El cuidado de Jesús con nosotros. Es por eso que de ahí Jesús saca este ejemplo para hacernos entender y comprender que al presentarse él como nuestro pastor, cumple la misma función que hacía aquel pastor con su rebaño, ¿sí? Estar casi las 24 horas, todo el día, y no solo de día, sino que también de noche. Y Jesús quería hacerles entender eso. Y nos quiere hacer entender eso hoy. Él está siempre a nuestro lado, esperándonos, para cuidarnos, para librarnos, para ayudarnos cuando estemos pasando momentos difíciles, de angustia, de dolor, ¿sí? Eso nos quería hacer entender eso. Hasta aquí, todo bien. Jesús, cuando su rebaño, cuando las ovejas están en su redil, él puede hacer todo ese cuidado de protegernos, de cuidarnos y de estar atentos, pero todo ese trabajo se puede hacer cuando nosotros estamos dentro, ¿sí? De su redil, estamos cerca de él. Pero cuando estamos lejos no lo puede hacer. Por eso yo decía, hasta aquí Jesús está contento con nosotros, que nosotros hoy estamos bajo su cuidado, estamos cerca de él. Pero también vemos que Jesús está preocupado, ¿sí? Con las que están afuera. Con aquellas ovejas que todavía no están en el redil. Jesús está preocupado por eso. Es ahí donde vemos, ¿sí? Y él nos quiere enseñar, haciendo esta acción, haciendo este trabajo. Y vemos, podemos tomar un ejemplo, cuando él deja encerrada a las noventa y nueve y va por la que se había quedado. Y al hacer estas cosas, Jesús nos quería, nos deja o nos quiere enseñar, ¿sí? Que tenemos que hacer lo mismo nosotros. Y él nos manda que hagamos ese trabajo con aquellas personas que están perdidas en el mundo y no encuentran una salida. Él lo hizo. Y él quiere que nosotros también hagamos lo mismo. Que vamos por aquellas ovejas que están esparcidas, que están sin pastor. Que vamos a aquellas personas que están en problemas y los llevan solos, las dificultades las cargan solos, las cargan, las cargan todo, las están llevando solas porque no están, ¿sí? Cerca de él. Es un trabajo que Jesús nos encarga a nosotros. Tenemos que cumplirlo. Lo más hermoso es que vemos que Jesús hizo todas esas cosas. Él las hizo. ¿Sí? Dijo las noventa y nueve y fue por aquellas que se habían perdido. Él quería también, él quiere que también, ¿sí? Lo que él quiere es que todas aquellas ovejas, aquellas personas que están perdidas, siguen a la salvación, ¿sí? De Dios. En el año 1995, mi papá había traído a mi mamá al pueblo. Y la había instalado en una casa prestada, ¿sí? Para que mis hermanos y yo fuéramos a la escuela. Meses después, mi mamá tenía problemas conmigo. Yo en ese entonces tenía cinco años, estaba yendo al jardín, y tenía inconveniente conmigo, solo conmigo, con el resto de mis hermanos no. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Yo era un chico apasionado por el campo, por los animales, me gustaba el campo, me gustaba estar con, manejar las ovejas, las chivas, los animales que teníamos en el campo. Entonces no quería estudiar, no quería ir al jardín, y en pocos tiempos mi mamá le dice a mi viejo, tienes que llevarlo a este muchacho porque a mí me ha cansado, no quiere hacer nada, no quiere estudiar, se porta mal. Lo tenés que llevar para que te ayude en el campo. Bueno, mi papá estaba solo, así que dijo, bueno, es una buena compañía, así que no lo voy a pensar dos veces. Y le dijo, bueno hijo, alistás tus cosas y vamos. Y bueno, ustedes no se van a imaginar lo que pasó por mí en ese momento cuando él me dijo, vamos para el campo. Pero pasó un tiempo bastante largo, cuatro años después, ya en 1999, cuando mi viejo viene acá al chorro, porque veníamos así cada dos semanas, veníamos cada tiempo al pueblo a buscar mercadería, a visitar la familia, y en uno de esos viajes mi mamá le dice, la directora de la escuela quiere hablar con vos. Me pidió que le avisara cuando es que es aquí. Entonces le mandó a avisar y en un momento llegó la directora y habló con mi papá, y le dijo, usted tiene un hijo que no va a la escuela, y está en problema, su hijo tiene que estudiar, no puede no ir a la escuela. Y él le dice, bueno, pero no quiere ir, y está bien allá en el campo, y bueno. En esa época, los viejos no le interesaba mucho y no lo veían tan importante el estudio, así que no tenía casi problema. Pero ella le dice, cuando ella vio que mi papá estaba un poco desinteresado que yo estudiara, ella le dice, mire, que si usted no lo manda a su hijo a la escuela, usted puede ir preso. Y mi papá se preocupó por eso. Y entonces en poco tiempo, agarra y toma la decisión y empieza, y consigue un terreno ya acá en el pueblo, pero un poco para afuera, más a la orilla, para hacer una casa, y en poco tiempo terminó la casa, y nos vinimos para acá. Y trajimos los animales que teníamos, trajimos las ovejas, trajimos las cabras, las chivas, como le llamamos nosotros normalmente, eran pocas, y el único que teníamos, porque no en el campo no teníamos mucho, éramos una familia muy humilde, y era todo lo que teníamos prácticamente. Pero mi papá estaba tranquilo con nosotros en el campo, y yo también estaba tranquilo. Entonces, pero bueno, se vio obligado y tuvo que venir. Claro, al traer los animales acá, a traerlos a otro lugar, los animales no se acostumbraban, y además estábamos a 8, a 10 kilómetros aproximadamente, de acá del pueblo, al campo donde nosotros estábamos. Entonces, si nosotros largábamos a los animales, hacían unos kilómetros, ya estaban en tierras natales, donde vivían. Entonces, empezamos a hacer un trabajo de pastor, pastorearla. Todas las mañanas nosotros salíamos con mi hermano a las 8 de la mañana, y volvíamos a las 12 del mediodía con los animales. Empezaba, íbamos, las cuidábamos, y por la tarde el mismo, de las 4 de la tarde hasta las 6, 7 de la tarde, y volvíamos. Por largo tiempo. Pero, a medida que pasaban los tiempos, no se acostumbraban, el campo donde nosotros los pastoreábamos era como que se estaba talando mucho, y teníamos que hacer mucha, caminar más con ellos, andar más para que comieran, y al fin de cabo nos deshaciaban. Entonces, un día dice mi hermano, hagamos unos ganchos, y le bajemos los ramas, y le demos de comer por acá cerca. Entonces, preparamos unos ganchos, un gancho cada uno, y cuando íbamos, bajábamos las ramas, y en ese entonces, las ovejas, las chivas, empezaron a tener una relación más íntima con nosotros. A un principio nosotros, cuando nos acercábamos a ellas, ellas se alejaban. No, 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 nos tenían como un poco de recelo, pero nos conocían. Pero cuando empezamos a hacer ese trabajo de alimentarlas, de estar más cerca, y de estar muchos días con ellas, empezaron a querernos más, a agarrar confianza, y la cosa empezó a cambiar. A un principio, cuando nosotros la alargábamos del chiquero, nosotros las llevábamos arriando, y corriendo de un lado para otro, para que no se escapen. Pero cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo, de estar más cerca, de cuidarle más, darle más atención, de darle los alimentos, bajarle, facilitarle todas esas cosas, ellas vieron algo diferente en nosotros. Ya cuando nosotros la alargábamos del chiquero, ya no íbamos nosotros por atrás. Nosotros agarrábamos los ganchos, salíamos adelante, y ellas iban por atrás. Nos seguían. Pasó el tiempo y nosotros vimos algo que a nosotros nos empezó a enamorar más de ellas, de las majadas, de las ovejas, de las chivas. Era que cuando nosotros bajábamos los ganchos, ellas venían corriendo a nosotros, y nos llevaban por delante. Todas querían estar cerca de nosotros. Era una relación que nos enamoró a nosotros, y nos hacía tan bien, y nos encantaba pasar el tiempo con ellos. Y lo más precioso que no puedo darme cuenta, hoy veo que Jesús tenía tanta razón. Y porque cuando ellos veían peligro, se encontraban, por ejemplo, cuando veían a algunas personas desconocidas, o cuando veían perros así que eran desconocidos, que no eran los nuestros, ellas tenían miedo, y no disparaban a cualquier lado. ¿Saben para dónde venían? Que vinieron a nosotros. Ellas venían y se acercaban a nosotros, y nos rodeaban, y nosotros quedábamos en el medio. Y ellas sabían que nosotros las podíamos cuidar, las podíamos defender. Bueno, lo que yo descubrí es que cuando uno hace un trabajo con amor, esos animales se habían dado cuenta que nosotros éramos su verdadero pastor. Ahora, cuando nosotros vemos a Jesús, y estudiamos, y queremos entender qué significa la palabra pastor, vemos que Jesús hace ese trabajo. nos guarda, nos cuida, nos alimenta, nos concede las necesidades, está atento, y todos los días con nosotros, y nos espera, camina delante de nosotros, nos guía. Ese es el pastor que nosotros tenemos hoy. Y a mí me sirvió y me bendijo, cada vez que yo leo la Biblia, podemos ver y yo decía, me pasa lo mismo que le pasaba a aquellos animales. Cuando ellos descubrieron que nosotros éramos su pastor, hoy nos pasa con Jesús. Hoy nos damos cuenta que Jesús es nuestro pastor. Y cuando empezamos a estar cerca de Él todos los días, nos empezamos a conocer más, empezamos a confiar más, y Él cada vez tiene mayor amor para con nosotros. Para ir terminando, quería leerles unas frases. Jesús es nuestra entrada a la salvación de Dios. Él nos da acceso a la protección y la seguridad. Jesús es nuestro protector. A algunas personas le molesta la idea de que Jesús es la puerta, el único camino acceso a Dios. Jesús es nuestro pastor. Pero esa es la realidad. Jesús es la única salida. Jesús es nuestro pastor. Y Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es nuestro pastor. que nosotros podamos estar cada día más cerca y confiar en Él, buscarnos, acercarnos. Y sus promesas son fieles. Él lo va a cumplir. Y no nos olvidemos que Jesús también quiere que nosotros vamos por las ovejas que están perdidas por el mundo. Que vamos y las rescatemos y las traigamos al redil para que Él también pueda cuidarla como a nosotros. Es lo que yo tenía para compartir en esta noche. Espero que haya sido de bendición en el nombre de Jesús. Gracias por ver el video.